Bueno, estamos hoy en Dalmau en ruta y esta mañana hemos empezado visitando el cementerio de Paterna y las fosas de la guerra civil. Tenemos que mencionar que es la segunda fosa con más fusilados de toda España y tenemos que ser conscientes de que no se trata de recuperar simplemente unos restos, sino que tenemos que conseguir cerrar esas heridas de todas esas familias e intentar que la historia no se vuelva a repetir y por eso es tan importante la memoria histórica. Bueno, después de eso hemos estado también en la coma con profesionales y activistas de lo social que nos han estado hablando de grandes iniciativas de intervención comunitaria con protagonismo popular que hacen en el barrio luchando contra la pobreza. Es fundamental y vamos a seguir diciendo que gobierne quien gobierne, no puede ser que hayan políticas desde la administración pública que reproduzcan la pobreza. También hemos visitado Burgasot, la plaza de los Silos, donde se está reconstruyendo el edificio que ha sido un edificio histórico granero de toda Valencia, el único en España, donde por la mala gestión de las instituciones no se le ha dado el trato y el cuidado necesario y en las últimas lluvias se ha derruido. Bien, ha sido una ruta intensa. Hemos estado aquí con Pilar, senadora, con Susana, candidata al Senado, con Esther, que es candidata al Parlamento Europeo y la verdad es que hemos tenido una jornada magnífica de trabajo. Hemos tenido en Alboraya, donde vamos a ver una parte de la huerta de la Horta Nord, porque recordad que esta ha sido una visita comarcal. Aquí en la Horta Nord tenemos 12 alcaldables que se pueden presentar y van a ser alcaldes dentro de nada. Y recordad siempre que aquí en la Horta Nord también sí se puede.